Ayúdame a vivir En medio de las pruebas Ayúdame a vencer Todo poder contrario Ayúdame a seguir Cada día tus pasos Extiéndeme tu mano Y ponla sobre mí Ayúdame a vivir En medio de las pruebas Ayúdame a vencer Todo poder contrario Ayúdame a seguir Cada día tus pasos Extiéndeme tu mano Y ponla sobre mí Dame fuerza Señor Dame fuerzas Para alabar Y exaltar tu nombre Sé que tengo una morada Ya en el cielo Vale la pena Sufrir por el Señor Dame fuerza Señor Dame fuerzas Para alabar Y exaltar tu nombre Y exaltar tu nombre Sé que tengo Una morada Ya en el cielo Vale la pena Sufrir por el Señor Ayúdame a vivir En medio de las pruebas En medio de las pruebas Ayúdame a vencer Todo poder contrario Ayúdame a seguir Cada día tus pasos Extiéndeme tu mano Y ponla sobre mí En medio de las pruebas Ayúdame a vencer Todo poder contrario Ayúdame a seguir Cada día tus pasos Extiéndeme tu mano Y ponla sobre mí Y ponla sobre mí Dame fuerza Señor Dame fuerzas Para alabar Y exaltar tu nombre Sé que tengo una morada Ya en el cielo Vale la pena Sufrir por el Señor 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 Sag空 SUfrir por el Señor Por el Señor TEMOS Sufrir por el Señor Siento Finosis Siento La Ayuda Siento give